Cuando cae la noche, ella se transforma, ella es otra Una noche loca, todo empezó con un besito en la boca Volviéndote loca, no va a estar grandota Me volvieron loca, sana gota, quiero comerte Así fue que la conocí, solo te amo y rápido se pegó a mí Fue cuestión de tiempo, que dijera que sí Esas ganas que me tenía, no podía fingir Que yo quiero ver, todo ese poder, que ella está a otro nivel Ella tiene un pacto con Lucifer, cómo se puede mover cuando empieza a oscurecer Que yo quiero ver, todo ese poder, que ella está a otro nivel Ella tiene un pacto con Lucifer, cómo se puede mover cuando empieza a oscurecer Voy a contar de ella, se pone un traje rojo, como un demonio Me besó y obvio que dejó su novio Sale con gente dura, no sale como el clonfio Y todas las bichas en la disco, le tienen odio No sé lo que tú tienes, pero a mí me conviene Dame luz para captar, pa' la tensión Voy a ver lo rico que te viene, tú no estabas fronteando Ahora me entiendes Para mí que vendiste el alma Y andas buscando la mía para llevarte a la cama Dime nena, ¿qué tú quieres? Lo que yo quiero es que me enseñes tu poder Que yo quiero ver y si yo quiero huir Eso que está a otro nivel Para mí tienes un pacto con Lucifer Ella empieza a mover cuando empieza a oscurecer, bebé Que yo quiero ver Todo ese poder, que ella está a otro nivel Ella tiene un pacto con Lucifer Cómo se puede mover cuando empieza a oscurecer Que yo quiero ver Todo ese poder Que yo está a otro nivel Ella tiene un pacto con Lucifer Cómo se puede mover cuando empieza a oscurecer Bebé, bebé, qué rico tú te mueves Tiene un poder, poder eso que nadie tiene Y cuando da las nueve Ella no se detiene Me dice que soy yo el nene que ella le entretiene Solo sale de noche Cambio la luz por noche Que hay que esconder el sol Pa' que yo le desabroche Pa' comerte completota Malderte esa pembota Le encanta el trigueño como la ponen Pues si la toca Y cuando ella se vira Ella se transforma Me dice que le gusta De toda forma Tiene limitaciones conmigo Que ella quiere sacar el foco que tiene adentro Que ella quiere ver Solo déjate ver Todo ese poder Que ella está a otro nivel Ella tiene un pacto con Lucifer Cuando se puede mover cuando empieza a oscurecer Oye, bebé Puedes hacer un pacto con quien tú quieras Pero con nosotros queda rendida Si, 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 ya, si Damn, oh, go Si, si, si Este es un tel demasiado duro I don't quality Bebo Y braga de producer Elvin Dile que nosotros Nos venimos a jugar Brian Arts Bienvenido a mi mundo Red Labor Records Baby Sabes quien yo soy Yeah Y así Quality Records